Música Aquí nos encontramos en la puerta de la Escuela Crucero General Belgrano, la escuela primaria número 27, donde funciona también la escuela secundaria número 82, todo en el mismo edificio en 4, entre 611 y 612 de Barrio Aeropuerto de La Plata. Los docentes, auxiliares y también algunos familiares de alumnos han reclamado para que se tomen medidas en torno a la particular forma de reaccionar que tendría el director de la escuela número 82 que funciona en el primer piso. Concretamente, la semana pasada se habría registrado un hecho de amedrentamiento pegándole a un banco con una cadena a los fines de dictar una orden para que personal docente y auxiliar cumpla lo que se le estaba pidiendo. Concretamente, se enojó y le pegó a un banco con una cadena de manera amenazante. Esto fue, en definitiva, la gota que rebalsó el vaso para muchas personas y muchas mujeres que estaban aquí, por lo punto reclamando algún tipo de medidas y de, sobre todo a las cosas, cambios. Hicieron un abrazo simbólico, hablamos con ellos y nos contaron lo siguiente. Lamentablemente, lo que estamos atravesando, tanto auxiliares como docentes, de las dos escuelas que funcionan en este edificio, que es la primaria 27 y la secundaria 82, es una violencia de género ejercida por el director de la escuela secundaria de manera sistemática. Desde hace años, tiene una infinidad de denuncias que hemos elevado, que lamentablemente no fueron abordadas con una perspectiva de género. Entonces, cansada ya de tanta violencia, porque la semana pasada pasó esto que decís, violentó y agredió a una compañera, una trabajadora auxiliar de la primaria. ¿De qué manera fue esto? ¿Lo podés contar? Violencia psicológica. Yo no estuve en el hecho, pero lo que nos contaron todas las compañeras que le hicieron un acta y que la compañera hizo una denuncia, una denuncia en la comisaría, una denuncia penal, con violencias, exabruptos, golpeando una mesa con una cadena, eso es inaceptable en nuestras escuelas públicas inscriptas en los derechos humanos. Por eso nos hermanamos, nos solidarizamos y convocamos a este abrazo, porque queremos dignificar la escuela pública, queremos que sea un espacio seguro para nosotras, las mujeres y lesbianas trabajadoras que habitamos este espacio. Y también este señor director obstaculiza la implementación de la ESI, la educación sexual integral es fundamental para combatir las violencias de género. Entonces estamos acá para decirle basta la violencia de género en las escuelas, queremos que el deseo de una vida libre de violencia sea realidad, y por eso queremos compartir con la comunidad, con la sociedad, esto que estamos viviendo, visibilizarlo para que haya una respuesta acorde a los derechos humanos que defendemos. Te agradezco mucho el testimonio, recordame por favor tu nombre, y qué función cumplís que me dijiste que trabajas acá. Yo soy docente. Ah, sos docente. Luciana, me llamo, soy docente, y fui hostigada, secundaria, fui hostigada el año pasado, porque yo estoy comprometida con la implementación de la ESI, y el señor director intentó, diciéndome que no puedo dar adoctrinamiento de género, vulnerando toda la normativa, porque la ESI es obligatoria, intentó hacerme retirar de mi planificación esos contenidos, por lo cual tuve que acudir al sindicato para venir a explicarle, al señor que ignora los contenidos curriculares de la ESI, que lo que yo estaba haciendo era parte de la ley, y que él estaba ejerciendo persecución ideológica. Te agradezco mucho, es muy amable.